Mañana, mañana, 17 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Un flagelo, que se sepa, es un flagelo porque la intolerancia a la homofobia es cualquier tipo de intolerancia, como cualquier otra, como el racismo, como cualquier tipo de rechazo a una realidad contundente que no debe ser más que aceptada y asumida como realidad que es. Para eso tengo a los mejores, Leonardo Sánchez, aquí a mi derecha, de amigos, siempre amigos, colaborador desde ellas, talk show, psicólogo clínico, bueno, activista, y de verdad yo creo que una de las personas que más sabe de verdad de lo que está sucediendo aquí a nivel de la comunidad, LGLBTIQ, que todo eso me lo van a explicar ustedes en detalle. Y aquí a mi izquierda, Carlos Rodríguez, muchísimas gracias, Carlos, de, activista también, y de su asociación, ¿cómo se llama? Yura, Individuos Unidos por el Respeto y la Armonía. Yura, exactamente, de Yura, muchísimas gracias. Carlos, es nuestra primera vez aquí, qué bueno recibirte, y me encanta tu flow. Gracias, gracias. Sí, tú estás para Game of Thrones, listo, listo para el casting. Hablemos de la fecha de mañana. Leonardo, tú eres un batallador de este tema, ¿ok? Sí. Entonces yo quiero que tú lo pongas en ambiente, ¿ha mejorado la aceptación del dominicano a la homosexualidad o no? Yo pienso que ha mejorado la actitud hacia temas diferentes de la diversidad sexual, sin embargo todavía falta mucho conocimiento, todavía falta que la gente comience a aprender, que no tiene que entender, sino que tiene que aceptar, punto. Y conocer, porque también el que no conoce no entiende. Sí, luego el conocimiento se da por sí solo, pero si comienzas a cuestionar y a no tolerar, y a no querer, entonces no estás aceptando, y eso hace el proceso mucho más difícil. La homofobia en el país, el problema es que está institucionalizada, o sea, está bien visto que se rechace lo homosexual, lo lésbico, lo bisexual, lo trans. Eso era lo que te iba a decir, vamos a irlo ahí, lo gay, lo lésbico, lo bisexual, lo trans. Intersexual. Intersexual. Y lo queer. Y queer. Vamos a comenzar por el último, que es el más moderno. Ahora lo puedo explicar más, mucho mejor que yo. Del queer y del intersexual. Como queer que es. ¿Qué es lo que es queer? Mira, una cosa que me gusta siempre cuando aburro el tema LGBT, es hacer la diferenciación en cuanto a LGBTQI. Exacto. Son dos cosas, una es orientación sexual y otra es identidad de género. Orientación sexual es como, ¿hacia quién me hicieron traído? Emocional, física o eróticamente. Ahí va la LGB, lesbiana gay, bisexual, ¿verdad? Claro. La T. Como Angelina Jolie, por ejemplo, que decía que indistintamente se había enamorado de hombres y mujeres. Sí. Y se consideraba bisexual por eso. Sí, exactamente, exactamente. Ya es una atracción emocionalmente. O sea, el factor principal al hablar sobre identidad de orientación sexual es el factor emocional. Muy bien. Si yo digo que soy hombre, me siento como hombre y me siento traído emocionalmente hacia otro hombre, ya significa que soy gay. Excelente. Pero si no está el factor emocional, es otra cosa. Entonces eso es el LGB. B, que ya lo conocen, eso es como lo más conocido. La T, lo que pasa es que regularmente se confunde. Ah, bueno, el transexual es eso. Exactamente. Regularmente se confunde la identidad gay con trans, en el sentido de que una persona, o si es gay puede ser trans, o sea, es bueno como poner todo sobre la mesa para todo eso, ¿sabes? Claro, separar. El trans ya hizo un cambio de sexo en algún, o alguna, vamos a decir, modificación de su cuerpo. No necesariamente. O sea, dentro de la sombrilla trans, transgénero, está lo que es travesti, transexual, transgénero, transformista. Entonces, lo que es, el transformista lo hace por fin en el espectáculo. Solamente. O sea, no tiene ninguna inquietud de transicionar al sexo opuesto. Ok. Lo que es una persona transgénero no necesariamente hace transición física, ya es un tema emocional, ¿entiendes? Pero se siente, por ejemplo, quizás yo soy un hombre, pero me siento como una mujer. Exactamente. Por lo tanto, me comporto como una mujer, y me visto como una mujer, y hago una vida como mujer. Exactamente. Entonces, ya lo que es transexual, la persona queda de transición física. Sí, pero eso también tiene el elemento, Carlos, dinero. Claro. O sea, tú eres un hombre que te siente como mujer, pero no tienes dinero para la operación, entonces no llegas a ser transgénero, ¿cierto? Sí, exacto. O sea, lo que difiere un poquito es el tema de la transición física, es el acceso a recursos, el acceso a... O sea, la operación. La cirugía. La cirugía. Siempre va cambiando el nombre. Para poner la cirugía es de reasignación de sexo. Exacto. O sea, que va siempre cambiando... Muy bien, no, para decirlo como es políticamente correcto. Y entonces, el queer, ¿cómo se dice? Queer. Queer sería la Q. La Q va un poco entre ambos lados, o orientación sexual o identidad de género. Ok. La orientación sexual es que puedo ser metida a un chico o un chico, y bien, pero no necesariamente me tengo que identificar como gay o lesbiana. Ok. O sea, es un poco más complejo ahí. Es un poco más alma y menos sexo. Eso es como por ahí es que va la cosa. Tengo que seguir los patrones. Explícalo mejor, Leonel. O no tengo que seguir los patrones masculinos y o femeninos, dependiendo de quién me atraiga sexualmente. Pero eso es casi bisexual, de cierta manera, de alguna manera. No, no. O sea, lo que Carlos quiere decir es que yo como gay, soy homosexual, me gustan los hombres, pero no necesariamente me adhiero a la identidad de género masculina. Puedo dejarme crecer el pelo, pintármelo de rosado, dejarme crecer las uñas, vestir en un estilo particular. Que no es ni lo característico de mujer ni lo característico de hombre. No, utilizar, por ejemplo, adornos en mi cuerpo, como los piercings, los tatuajes, hacer prótesis en mi anatomía, que no están ligadas necesariamente a lo masculino o a lo femenino. Ni al sexo tampoco. Ni al sexo tampoco. Entonces, esta figura que juega y transiciona entre lo femenino y lo masculino y lo exagerado un poco de las características del ser humano. Y faltaría la intersexualidad, que es un fenómeno biológico, donde un individuo nace con presencia completa o no de ambos sexos. Y es importante porque en el país, en el sur, hay comunidades de intersexuales que han pasado muchísimo trabajo por las limitaciones sociales, legales y jurídicas para ser hombre o ser mujer. Mañana que se conmemora, que se celebra este día, que es tan importante y que se ha visto que no se puede estigmatizar a nadie por su preferencia sexual o por su estilo de vida, porque ha habido tanta gente de la comunidad que ha hecho tantos aportes tan significativos a la cultura, a la medicina, a nivel mundial, a todo. O sea, no se puede de verdad, de alguna manera, satanizar ningún tipo de preferencia de este índole. Pero la gente, como bien tú señalas, todavía no se acostumbra y no está, tú decías, bien visto. Sí, hay todavía estigmas que prevalecen. ¿Cuál es la lucha de Utena? Desde la moralidad, desde la religión y desde inclusive la sociedad. La lucha es que el país, en materia civil, reconozca los derechos que tenemos por ser seres humanos dominicanos. Punto. Ninguna otra razón puede ser una razón para perder estos derechos. Y este día, en particular, 2019, es muy importante porque se enmarca el país dentro de cumplir lo que se han llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Tres de estos objetivos tienen que ver con la sexualidad, con la identidad de género y con la orientación sexual. Entonces, hay una presión internacional para que los países cumplan estos compromisos. De tolerancia. Sin dejar a nadie atrás. Y eso incluye que los homosexuales y la diversidad sexual, los negros, las mujeres y los que tienen estigmas combinados como negros homosexuales, mujeres gordas, mujeres pobres, homosexuales pobres, pues sean favorecidos de igual manera con los mismos derechos que tiene cualquiera. O por lo menos no sean categorizados en menos valía. Es correcto. Por ejemplo, un tema que genera mucha controversia y mucha discusión, el matrimonio. O sea, ¿por qué dos personas heterosexuales tienen el privilegio de poder casarse y yo que tengo una orientación sexual diferente, que tengo una pareja con una persona de mi mismo sexo, tengo un patrimonio, tengo un hogar, tengo una familia, no tengo ese derecho. Y no le puedo proteger a esa persona que amo. A registrar mi unión y gozar de los mismos privilegios que gozan los heterosexuales. Para cerrar, Carlos, en un minuto que nos queda y celebrando mañana este día, ¿qué quieres tú decirle al país, al mundo? Bueno. En un minuto. Bueno, yo creo que es importante de poder, de hablar de la parte humana, de poder acercarte a una persona que viene de una arte social diversa, ¿me entiendo? O sea, yo creo que el estigma y todo ese rechazo que hay sobre la comunidad LGBT es que la gente no se permite conocer a una persona LGBT o adentrarse a conocer su historia. Crean prejuicios. Crean muchos prejuicios. Entonces, ya de hecho, tenemos un hermano, un primo, un amigo que ya es LGBT, abiertamente LGBT. Entonces, principalmente, yo creo que es un buen inicio para la gente poder darse ese chance, de poder abrirse a conocer nuevas experiencias en la vida. Claro, pues mejor dicho, no pudo haber sido la verdad que sí, Leonardo. Muchísimas gracias también a Carlos por su presencia. Desde aquí siempre elevamos la voz a la tolerancia, a la igualdad y a valorizar a la gente justo, justo por su propia alma, no por una preferencia, no por un estilo de vida, sino por lo que verdaderamente en su corazón tiene para ofrecer. Tú tienes un evento que no quiero que dejes de anunciar para los que te están siguiendo. Avísalo de una vez, Carlos. Sí, bueno, el sábado 18 de mayo es una fiesta que se llama Draguea, que es una fiesta inclusiva en que se celebra la diversidad y a través de competencias en que la gente va y se celebra entre sí. Una competencia de vestuario, de pasarela, de voguing, lip sync. Tenemos como jurados especiales a nuestra querida Georgina Duluc, a Miguel Genao, a José Herrero, Judith Rodríguez y también tenemos a Juan Luis Minaya, que nos estará acompañando. O por unos actores de primera. Dos actores de primera. ¿Y cuánto va a ser? ¿Y las boletas dónde se compran? Las boletas se consiguen en Tix.2 y es en la zona colonial, sábado 18 de mayo, en Lourianes-Shabar. Así que por ahí estaremos. Ya lo saben. Bueno, pues apoyarlos, apoyarlos. Y qué tremendo jueces que ahí se va a gozar. Vamos a una... Dile, dile. Draguéalo en Instagram y Facebook para que usted vea ese revolú que se va a armar ahí chulísimo. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Ahora recibimos a los hermanos Piñeiro que nos van a hablar, nos van a analizar esta serie Game of Thrones que ha puesto a todos los políticos a temblar porque no hay más memes con Game of Thrones de políticos que no se puede. Yo no había visto cosa igual. Volvemos de una vez. ¡Gracias!